La estación del norte de Valencia es una joya arquitectónica que narra la rica historia de la ciudad y refleja la elegancia de una época pasada. Fue construida a principios del siglo XX y es testigo de innumerables historias, encuentros y despedidas. Fue inaugurada en 1917 y diseñada por el arquitecto valenciano Demetrio Ribes, que contó con una fachada impresionante adornada con cerámica vidriada y esculturas delicadas. En 1983 fue catalogada como bien de interés cultural y también considerada como una estación histórica. Además de su valor histórico, la estación alberga eventos culturales y exposiciones, convirtiéndose en un punto de encuentro para los amantes de la arquitectura, la historia y la cultura. La estación del norte de Valencia es mucho más que un simple punto de partida. Es un símbolo de conexión entre el pasado y el presente, donde la belleza arquitectónica se entrelaza con las emociones de aquellos que han pasado por sus puertas. Si tienes ocasión de visitar la magnífica ciudad de Valencia, no olvides que visitar la estación del norte es muy buena opción. Historias que jamás te habían contado. Valencia Mítica Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Valenciana Gracias por ver el video.